Y estoy pasando unas vacaciones con mi familia y estoy muy a gusto porque hemos estado bien, no nos han molestado y pues todo está bien tranquilo, bien bonito aquí. Oh, que vengan a visitarlo porque pues aquí está bien tranquilo, no hay delincuencia, está muy bien vigilado y estamos realmente bien a gusto aquí en las playas de Acapulco. Es la primera vez que la verdad vengo y es una experiencia muy bonita, está muy bonito todo, pues que se animen a disfrutar unas ricas vacaciones aquí de Acapulco. Gracias. 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 Gracias.